Ya estoy cansada de esperarte Estoy cansada de buscarte No, ya no quiero lastimarme Es tiempo para resignarme Será que un día llegará Ese sueño de mi amor Mi príncipe azul No sé si eres tú El feo, el guapo, el gordo, el flaco Y nada de eso es necesario tú Mi sapo azul Ya me cansé de andar besando Mis labios están fastidiando Todo lo he experimentado Hasta de un sapo enamorado Quizás se llegue a transformar Para rescatarme hoy Mi príncipe azul No sé si eres tú El feo, el guapo, el gordo, el flaco Y nada de eso es necesario tú Mi sapo azul Quizás se llegue a transformar Para rescatarme hoy Mi príncipe azul Mi príncipe azul Mi príncipe azul No sé si eres tú El feo, el guapo, el gordo, el fraco Y nada de eso es necesario tú Mi sapo azul Mi sapo azul Mi sapo azul Gracias. Que no es fácil de creer, y que la gente se ha perdido ya la fe. Sé, que parece ingenuidad, pero hay algo que me dice que es verdad. Que algún día te voy a encontrar, y no voy a dejarte escapar. Saber que eres tú, real, real, humano fantástico y normal. Saber que eres tú, y ya al final. Sí, tengo tanto que aprender, para amar hay que entregar, hay que creer. No, no sé cuándo llegarás, tal vez sea cuándo deje de esperar. Cuando entienda lo que es libertad, cuando sepa querer sin dudar. Saber que eres tú, real, real. Un humano fantástico y normal. Saber que eres tú, y ya al final esta ciudad. Verás. Verás como todos mis sueños se hacen realidad. Estrellas encima del mar Una vida para compartir Tanto para reír Un lugar donde estar Saber que eres tú, real, real Humano fantástico y normal Saber que eres tú Y que al final de esta ciudad Esperar como todos mis sueños se hacen realidad Estrellas encima del mar Una vida para compartir Tanto para reír Un lugar donde estar Saber que eres tú Estreo Estreo Gracias por ver el video.